Más de 3.000 páginas, casi 3.500 páginas tiene el documento que ha presentado, el acta de acusación que ha presentado el Ministerio Público en contra de un grupo de imputados por el caso Coral, que se une, Coral G, Coral 5, se une, Coral, o sea, 5G y Coral, eso se unen. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo resulta, es una gran documentación, hoy solo vamos a tratar parte, este es un caso que ya lleva, creo que unas dos semanas que el Ministerio Público presentó la acusación, pero generalmente los periodistas y más quienes estamos procurando tener acceso a este tipo de evidencia o de documentación, hay que esperar que lo tengan los abogados y ha sido bastante tortuoso. Y bueno, agradezco a la periodista en cuestión que anoche me compartía esto, no sé si quiere que le dé crédito, así que no se lo doy, ante la duda mejor, pero yo sé que hay algunos medios de comunicación que comienzan a trabajarlo, nosotros también hemos hecho lo propio. Así que voy a compartir con ustedes de inmediato, vamos a mirar, primero que nada, señor director, los imputados, los rostros de los imputados que llegan a la treintena. Ahí están mirando, en primer lugar, esa fotografía que ven ahí, es de Adán Benónica Cáceres Silvestre, Mayor General, era conocido como codinome ABC, utilizaban nombres parecidos al sistema que había en Odebrecht, los codinomes, que es que tú le dices, es como nosotros los nombres que usamos, mira, tú supiste lo de Zutaneo, o sea, si no, tú hablas en una empresa y dices, no, porque lo de Misifú no tiene nombre, entonces ellos le ponían así, ese es el Misifú de toda esa gente, el codinome es un Misifú, entonces el segundo, Juan Carlos Torres Robiu, codinome D, Julio Camilo de los Santos Viola, esos tres están ahí, vamos señor director con los siguientes tres, vamos a ir de tres en tres, vamos con los siguientes, ahí están, estos son Rafael Núñez de Asa, que es uno, es como la mano central, él era como el operador, el gestor, lo señalan mucho en el testimonio de Giron, cuando Giron le da ese giro, ese juicio, Rafael Núñez de Asa Mayor figura como figura central, él era que también hacía los procesos administrativos y así figura en Conani, por eso Conani sale a relucir, Sestur y Cuset, en ambos organismos él, el segundo es Boanerges Reyes Batista, un general muy joven, Boanerges, también figura, codinome BRB o BR, sería Boanerges, Reyes, Franklin Antonio Mataflores, codinome MT o Mataflores, ahí no hubo como una creatividad de cambiarle como un disimulo, porque en Odebrecht le cambiaba muchísimo, seguimos con el siguiente, los siguientes tres, señor director, hay tres más que son Carlos Augusto Alantigua Cruz, el ayudante, Jeudi Bladesmil, Guzmán Alcántara, Raúl Alejandro Girón Jiménez, ese tercero Raúl Alejandro, debo decir que Girón, que es un oficial, Girón estaba muy joven en esa fotografía, que es la fotografía del expediente, porque Girón, ustedes lo recuerdan, cuando él dijo, ay, se me olvidó ahorrar los whatsapp, ya él está mucho mayor, ahí está, eso fue como que a la gente se le quedó esa frase en la mente, por eso es la que es que sitúo en esta. Vámonos con el tercer grupo, el siguiente grupo, estamos hablando de que estamos hablando ya del número 10, imputado número 10, Miguel Ventura Pichardo, de la Fuerza Aérea, codinome CT, y debajo sonriente, hay gente que ha cogido esa imagen y le ha puesto una, como es que se llama, cuando te mandan, que alguien reacción, una reacción, que dice, bendiciones, con la cara de ella, si, te ponen bendiciones, es muy popular, si, Rosy Guzmán Sánchez, Aérea, la pastora, la pastora, que es parte de toda esa estructura también, mucho se ha hablado de este caso, debajo tiene era Antonio Flete Guzmán, es el hijo de ella, este jovencito también, que resultó imputado. Vamos con el número 13, imputado, es Erasmo Roger Pérez Núñez, Erasmo Roger Pérez Núñez, es el número 13, el 14, Kelman Santana Martínez, ahí tienen la cara, y José Manuel Rosario Pirón, ahí lo tiene, que creo que es teniente, el número 15. Entonces, seguimos con la número 16, que es Yonaná, o Yonaná Lucía Rodríguez Jiménez, de la Fuerza Aérea, esta joven, que aparece como imputada, o finalmente imputada, aparecía en muchas cosas a su nombre, tenía un vínculo con uno de los, tenidos como fundamentales. Esmeralda Ortega Polanco, 550, esa mujer es muy importante, porque ella era una alta funcionaria, o mejor dicho, una funcionaria de una sucursal del banco de reservas, ella era gerente, y entonces, en esa sucursal, en una única sucursal, se hicieron, dice el Ministerio Público en esta acusación, el 90% de las transacciones, transacciones millonarias que debió llamar la atención del sistema financiero, y dice que desde esa gerencia ahí se ocultó que recibía dinero, le nombraron a su esposo, también a su hijo, sin ser militares, o que aparecían cobrando, sin ser tales, según la acusación del Ministerio Público, y por eso resultó imputado, obviamente desvinculada de su cargo, pero en cualquier situación normal, eso debió llamar la atención, hay historias sobre eso. Alejandro José Montero Cruz es el siguiente, que ustedes lo están mirando ahí. Nos fuimos abajo con Epifanio Peña Lebrón, Lucía de los Santos Viola, estas son ya gente que no tienen funciones en el siguiente, que es el número, el siguiente son los números, vamos a ver, 19 y 20, esta pareja, yo después, poco a poco, uno a uno, vamos a ir mirando, pero recordemos que hay padres, primos, familiares, me da mucha tristeza ver, por ejemplo, una señora que era conserje, y resultó que era millonaria, o sea, con transacciones millonarias, pero su trabajo era de conserje y el otro de cuidar animales. Nos vamos porque utilizaban a parientes. Manuel de Jesús Alba Solano, mírenlo ahí también. Nos fuimos al siguiente, Elida María Trinidad Santiago, que son todo este grupo de gente así, que no era necesariamente dentro de esa configuración de militares. En Manuel Antonio Alba Trinidad, es el número 23, el número 24, Jaime Pastor de los Rosario Viola, Pedro Roberto Castillo Nolasco, el número 25, 26, Rosa Antonia Dizla, Honor y Beatriz Soto de los Santos, número 27, que es la esa. Nos fuimos, señor director, con el siguiente, 28, 29 y 30, el 28, Erick Daniel Pereira Núñez, el 29, Santiago Antonio Suárez Peguero, el 30, Guillermo de Jesús Torres Robiu. Esas son 30 personas imputadas en este caso, un conjunto importante de empresas. Voy a comenzar por esta primera parte, diciéndole a ustedes, este grupo de personas imputadas, vamos a hacer una pausa brevísima, y regresamos con la configuración de qué se les está acusando. Recordemos que estamos hablando del caso Coral. Regresamos de una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!